Fuentes de información en inteligencia ciudadana confirman esta tarde la captura del líder criminal César Sepúlveda Arellano, a El Voto o el Marruecos. Detención llevada a cabo gracias a trabajos coordinados de la Sedena con la Fiscalía Antisecuestros del Estado de Morelos en la ciudad de Cuernavaca a donde El Voto había llegado con planes de expansión criminal presentándose como carteles unidos para lo cual contaría con apoyo de los hermanos Sierra Santana y otros grupos regionales afines a los Viagras o Nueva Familia Michoacana. César Sepúlveda Arellano, El Voto o el Marruecos representa uno de los grupos más sanguinarios del Estado de Michoacán conocido como los Blancos de Troya a la Orden de Nicolás Sierra Santana el Gordo que por estrategia trae diferentes grupos armados en los estados de Michoacán, Guerrero, Colima y Estado de Morelos entre los que destacan los más populares los Blancos de Troya en Michoacán. La Sangre Nueva Guerrerense en Guerrero los carteles unidos en Estado de Morelos se reconoce a los Blancos de Troya en Michoacán por su alto grado de violencia del nivel terrorista en videos se han exhibido integrantes de este grupo patrullando por los pueblos donde tienen control o asesinando personas a las cuales decapitan, destazan o mutilan mientras en los expedientes también hay cientos de archivos sobre personas que fueron abandonadas sin vida con cartulinas firmadas por alias Marruecos o LNFM El Boto o el Marruecos está catalogado como un criminal de alta peligrosidad y de rango importante dentro de la nueva familia Michoacana a su captura su lugar podría ser ocupado por su sucesor natural Alejandro Sepúlveda Álvarez Ah, el jando o comandante fresa primo hermano de alias Boto y quien ve el liderazgo de los Blancos de Troya desde que César Sepúlveda Arellano se había trasladado al estado de Morelos para organizar el nuevo grupo Carteles Unidos Más información en el blog del narco.com